Sebastián llega al rescate de Daniela, este llega al lugar donde ella está con el mecánico. Este le dice que si no saben lo que les pasa, y Daniela le dice que qué hace ahí. Sebastián le dice que la verdad es que se cansó de esperarla y decidió ir a buscarla, que él le había dicho que era mejor que se viniera con él. Daniela le pregunta qué hace, cuánto llegó. Sebastián le dice que hace unos cinco minutos y que además de eso la estaba observando. Daniela le dice que para qué, Sebastián le dice que la verdad es que es algo que aprendió de ella y que es muy interesante observar a la gente. Y que lo que aprendió observándola es que ella pierde el control de sí misma cuando las cosas se salen de su manejo. Y que eso puede verse algún trauma que vivió en su niñez, pues él no sabe si de pronto algún mecánico estafó a su padre y ella temía eso. Ella le dice que tendría que hipnotizarla porque no recuerda haber vivido algo así. Sebastián le pregunta qué fue lo que le pasó al carro y esta le dice que cuando salió del consultorio venía en camino el carro empezó a fallar, a apagarse, a corcoviar y no sabe realmente qué fue lo que pasó. Sebastián le pregunta que cuál es su diagnóstico y ella dice que el tipo la vio cara de ignorante y quiere aprovecharse de ella. Luego Sebastián le dice a Daniela que se tome algo mientras él habla con el mecánico. Luego ahí le cuenta que el carro tiene un daño en la electricidad. Sebastián le explica que el carro tiene un daño muy grave y que va a tener que llevarlo a otro lugar.